Mirá, lo que yo estoy haciendo acá ahora es armé un estudio de grabación donde cualquier artista, la idea, músico, cualquier persona que tenga alguna idea pueda venir y plasmarlo acá en la sala, grabando los instrumentos o también hoy se trabaja mucho con la computadora, con lo que es el trap, el rap, hip hop, todo ese tipo de música. Así que, bueno, lo que yo me armé acá es un estudio donde, ya te digo, cualquiera puede venir y plasmar un poco una idea, un poco el arte que cada uno tenga. Así que, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Cómo te surge esta idea de armar un estudio en Río Colorado donde no hay tantos cantantes? Mirá, no te creas, no sé, hay mucha gente que por ahí, esto está bueno también para la gente que está en la casa, que no todos son músicos de ir a tocar a algún lado, algún escenario o presentarse a tocar en las fiestas de acá, pero sí toca la guitarra en su casa o canta en su casa. Y eso está bueno y también sirve para esa gente, no solo el que por ahí es músico. Hago muchos trabajos también con músicos que son músicos reconocidos de acá, que tocaron toda la vida. Pero también sé que hay mucha gente que está en su casa, de hecho estoy, bueno, trabajando también con otro chico que está haciendo trap y no es que es una persona pública del pueblo que os decía, toda la vida estuvo en los escenarios. Entonces está bueno para ellos también que puedas esto, venir y decir, bueno, mirá, yo tengo esta idea, canto esto en mi casa, escribí una canción, quiero hacerle un regalo a alguien, no sé, cualquier cosa, y vos decís, bueno, venís, lo grabo, es tu voz, es tu música, es tu guitarra, son tus sonidos, es un poco eso. Bueno, ¿esto tiene un costo? Sí, sí, esto para mí, claro, también es un negocio. Así que, bueno, por el tema de los costos se pueden contactar conmigo a través de Facebook o Instagram, el estudio se llama El Estandarte Estudio, pueden buscarlo por Facebook, Instagram. Y si no, contactarse conmigo en Pablo Marquez, mi Facebook o venir. ¿Por qué se te ocurre esta idea de hacer un estudio justamente acá, viniendo de otro país? Mirá, se me ocurrió porque, bueno, primero que es algo que yo quiero hacer, tengo ganas de trabajar en esto, y más que nada por eso, porque muchos artistas de acá se van a grabar a Bahía Blanca, por ejemplo, o a Roca, o a Neuquén, o a Buenos Aires, y si bien está bueno, también está bueno que tengan la posibilidad de hacerlo acá, con gente de acá, y no por ahí tener tanto gasto, con todo lo que eso influye en iniciar otra ciudad a hacerlo. Creo que está bueno para el artista de acá tener algo de calidad y no tener que hacer mil kilómetros, doscientos, quinientos, y pagar hotel y pagar otros lugares que, bueno, es un poco más difícil. ¿Pensás que a los vecinos les molesta, por ejemplo, tener una sala con música acá adentro? No, 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 no. Por suerte los vecinos están acostumbrados, antes teníamos una banda, ensayábamos acá, nunca tuvieron ningún drama. ¿Has adaptado este lugar? Sí, 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 está acustizado con paneles acústicos, está aislado con cosas absorbentes, todo hace que el sonido vaya rebotando por las paredes y es absorbido por los distintos paneles, eso hace que tengas una escucha más plana del audio que se está grabando y por ende una mejor mezcla del audio después. ¿Qué le dirías a alguien que canta en la casa? Suponete a la ama de casa, que cuando limpia canta. ¿Qué le dirías para que se anime a venir acá a grabarse su tema? Nada, que se anime, eso es lo más importante, que todos cantamos, todos cantamos bien, todos cantamos más o menos, no importa. Lo importante es que si vos realmente tenés ganas de plasmar algo, de dejarlo en un archivito en la computadora donde vos puedas escucharlo, de pasarle a alguien, che, mirá lo que hice, creo que es suficiente para venir, contactarse conmigo y podemos de ahí armar algo, capaz que tiene una idea con una guitarra y después podemos terminar haciendo batería, bajo, todo el resto de los instrumentos. Es un poco parte de la producción musical, así que nada, que se animen nomás. Gracias.